El Ruta Apartamentos ofrece alojamiento en Quito. El Parque La Carolina está a 1,1 kilómetros. La conexión wifi es gratuita. Algunos alojamientos cuentan con televisión de pantalla plana y reproductor de DVD o cocina con horno y microondas. Hay baño privado o compartido. El Ruta Apartamentos alberga una barbacoa y proporciona servicio de entrega de productos de alimentación. El Centro Comercial Iñakito queda a 1,5 kilómetros del Ruta Apartamentos, mientras que el Estadio de la Liga Deportiva Universitaria se localiza a 2 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Mariscal Sucre, situado a 16 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.